A quitar y me las que hace el camino Y sin ti caí yo y vuelvo a tropezar Cada vez Si, dos, 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 ok, su atención, por favor, voy a pedir que todo el mundo permanezca sentado Atención, por favor, vamos a sentarnos Por favor, vamos a sentarnos Ok, voy a pedir que todos nos sentemos Señoras y señores, sean bienvenidos hoy en este día En este día de fiesta, un día muy pero muy especial Hoy para la señorita Hailey Bueno, un día muy especial también para el señor Jaime y la señora Gaby González Ellos presentan a su hija hoy como toda una señorita en sus 15, sus 15 primaveras Así que vamos a hacer la cordial invitación a las damas y chamelanes Que pasen a este bonito lugar en esta bonita noche Hoy en este día tan especial Démosle la fuerte a los chamelanes y las damas Fuerte, fuerte los aplausos Señores y señoras Ha llegado el momento de presentarles El señor Jaime y la señora Gaby González A su hija Hailey en sus 15 primaveras Y ella se prepara para partir ese hermosísimo pastel Felicidades, felicidades Hailey, hoy en tus 15 primaveras El día en tus 15 primaveras El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Y ese fuerte aplauso para ti Hailey Que se escuche fuerte el aplauso Quisiera hacer el solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostarte en tu cama Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Le deseamos felicidades Con calminas y glores Este día voy a adornar Hoy por ser Sus 15 años Le venimos a faltar Que las estrellas del cielo Quisiera bajarte el hoy Quisiera bajarte el hoy Una para felicitarte Y otra para decirte adiós Con calminas y glores Con calminas y glores Este día voy a adornar Este día voy a adornar Con calminas y glores Hoy por ser Sus 15 años Le venimos a faltar ¡Ehi, hi, 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 hi! ¡Eso es palmas! ¡Ehi, hi, 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 hi! Le deseamos a ti Que lo sigas cumpliendo Hasta el año Diez mil ¡Eso! ¡Que le sople! ¡Happy birthday! ¡Que le muerda! A ver, ayúdenme, ayúdenme todos ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Felicidades, Hailey! Pásatela bonito Hoy en compañía de tus queridos padres Gracias, gracias señor Jaime Gracias señora Gaby Por esta bonita fiesta Que han organizado para su hija Y por supuesto, gracias, gracias por la invitación Que se nos hizo a estar celebrando Con todos y cada uno de ustedes Y gracias a todos los invitados Que hoy están acompañando A esta hermosísima quinceañera Ella partiendo su pastel Sí, en estos momentos La probadita de pastel a tus papás Hayley, a ver, dales una probadita de pastel a tus papás Una probadita de ese riquísimo pastel a tus papás Ahí para la foto A ver, vamos a prepararnos ahí para la foto Dándole el pastel Ahí está Bueno pues ha llegado Ha llegado el momento de la cena Ha llegado el momento de la cena Voy a pedir que pasen a sus lugares A sentarnos En lo que seguimos disfrutando De El Mariachi Show Sol de Oro Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de canto Al saber que hoy es día de tu salto Dios bendiga este día de placer Fuerte el aplauso para usted Señor Jaime Y para usted Señora Gabi Familia González Gracias Ha llegado el momento de la cena Voy a pedir que todos pasen a sentarse a sus lugares Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que vas a cumplir El Señor Huérrez La tumba que adoro Gracias.